Se trata de la línea de crédito Antioquia responde que en unión con Bancoldex destinaron 100 mil millones de pesos para créditos blandos destinados a trabajadores independientes y microempresas que hayan tenido pérdidas significativas en este tiempo de aislamiento obligatorio. Vamos a tener créditos hasta 10 millones de pesos para microempresarios, hasta 50 millones de pesos para los microempresarios, 10 los empresarios informales y 100 los pequeños. Pero puede haber créditos de 5 millones o puede haber créditos de 15 o 20 millones. Entre los beneficios de este microcrédito está la flexibilidad en los pagos y tasas por debajo de las acostumbradas. Estamos hablando de créditos que pueden tener entre 4 y 6 meses de periodo de gracia, que ese periodo de gracia ahora es absolutamente fundamental, porque es el momento más duro del impacto que están teniendo en la liquidez, en las ventas, estas empresas. Según el gobernador del departamento, a partir de este lunes, los empresarios podrán solicitar los créditos ante establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas. ¡Gracias! ¡Gracias!